¡Qué programazo! ¿Cómo lo estamos disfrutando y cómo lo hemos hecho? Gracias a nuestros amigos de Quesos Michel, a nuestros amigos de 4 Jacks con Junior aquí y Anderson Humor que tiene un regalo para nuestros bachateros. Claro, porque con estas dos estrellas no podía yo quedarme atrás, María Cela. Así es que, Barba, adelante algo que presentamos para él. ¡Esto! Vamos a ver. Quizás muchos de ustedes no saben, pero la bachata fue creada a petición de los bebedores los que sufren mal de amores, los dueños de colmadones, hasta los popis señores son amantes a la bachata se amargan, se dan su humo como un perro en cuatro patas. Se han dado hasta serenata en modo versión bachata y hasta una viejita en bata se menea y se desacata cuando escuche la ñoñaíto sonando al lado de su casa. Nosotros somos una raza creada con alegría, se nos importa durar tres días en una fiesta sin rumbo si hay romo, comida y bachata se puede acabar el mundo. Bailan hasta lo difunto porque la bachata es vida, cariñito de mi vida, como dice Luis Segura y si la situación está dura y queremos ahogar las penas, no hay cosa que alegre el alma como una bachata buena. Con un tema de Joe Evera se prende cualquier esquina y aunque se mueran de envidia una bachata bonita y aunque sea de agua bendita hay que pegarse del pote. Romeo ha hecho un gran aporte mundialmente por el género que durará todo el tiempo como música de amargue. Y a todo hombre que lo carguen de un humo ligado con bachata es porque alguna botella le borró el camino a su casa. ¡Bravo, Alberto! Bachatas que llegan al alma este sábado 17 en Blue Lounge Antiguo Luna Café, la Avenida Jacobo, más luta de Santo Domingo Norte, con el año ñaíto y el hombre de tu vida. Y con el hombre de tu vida cerramos este programa. Yo dije la ñaíto y eso no, el papá de la bachata es el que más me gusta. El hombre de tu vida y con eso cerramos, Joe. ¡Ya sé! Soy el hombre de tu vida El hombre que soñaba en pelear Desde que tú eras niña ¿Y a quién has sabido esperar? Con tu cara de inocente Queriendo que te simulaba Lo que te dice la gente Logrando que te simulaba Lo que te dice la gente Ay, de mí Soy el hombre primero Soy mentira Bueno, sí, de vez en cuando Me gustan las mentiras Tú no le haces caso, mi amor Es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré No te diga la mente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Que vive la República Dominicana No te diga la mente No te diga la mente